La verdad que el balance es muy positivo, siempre que la fiesta se pone en marcha Villa General Belgrano, Córdoba en general tiene un lugar muy destacado. Este año no fue la excepción, Córdoba tuvo un stand importantísimo dentro del marco de la feria y en ese marco de Córdoba estaba Villa General Belgrano, incerto, donde este año teníamos además del escritorio institucional, teníamos un escritorio para nuestra prensa y teníamos también un lugar donde teníamos, al lado de la cocina, donde teníamos alojada nuestra cámara de la cerveza artesana, con la chopera de Isemec también en ese lugar. Así que el balance para Villa General Belgrano es sumamente positivo, porque además de tener la circulación normal del stand de Córdoba, nosotros teníamos nuestros propios atractivos dentro de ese stand, que era por un lado la gastronomía, por otro lado la cervecería, además nuestras promotoras, las informantes turísticas de Villa General Belgrano van vestidas de aldeanas, o sea que dentro del contexto que tiene Córdoba, Villa General Belgrano ha sido una de las localidades destacadas justamente por esto, por lo distinto y por supuesto este año con la... no sé si es una falta, pero este año no pudimos desde Villa General Belgrano, ningún destino de Córdoba no pudo llevar espectáculos. Lo que esto acotó de alguna manera la oferta, y es entendible por la cantidad de ruidos y demás que hay en la feria, pero nos sorprendió que otros destinos se lo hicieron, lamentablemente no respetaron la normativa que había, y en este contexto Córdoba en general se vio perjudicada porque no pudimos demostrar nuestros artistas o lo que pasa artísticamente en nuestra región. Pero bueno, al margen de eso creo que Córdoba se ha destacado dentro de la feria y Villa General Belgrano a su vez se ha destacado dentro de Córdoba. Tuvimos un día la visita del gobernador de la provincia que recorrió todos y cada uno de los pueblos que estaban ahí representados en la feria, y después recorrió los estantes de otras provincias también, y la verdad que nos decía que estaba muy contento porque se veía un trabajo importante, por lo menos lo que se ve hacia afuera entre el sector público y privado de Córdoba, y sobre todo en Villa General Belgrano. Un día nos tocó también la posibilidad de tener, mejor dicho, dos días tuvimos la posibilidad de contar con la cocina del stand para que nosotros pudiéramos hacer degustar a la gente. En uno de los días me mandaron a cocinar a mí, hicimos goulash, pero teníamos gente del pueblo que estaba en el rote, estaba Gisela, que nos ayudaron con la receta, porque la verdad que no es muy común que nosotros hagamos un goulash, así que pudimos mostrarle la receta a la gente, podemos por supuesto convidarla, y eso con una buena cervecita, la verdad que cerró un buen día de promoción en la FIT. Por otro lado, firmamos un convenio con la provincia de Mendoza, un convenio de cooperación turística con la provincia de Mendoza. Directamente Mendoza con Villa General Belgrano no hubo intermediario, y la verdad que este convenio va a favorecer sobre todo Villa General Belgrano, porque tenemos la posibilidad de capacitarnos. No es solamente un convenio que la villa va a promocionar tales días a Mendoza, o viceversa. Eso está incluido, pero es solo una de las patas del convenio, que incluye capacitación del personal, capacitación de los hoteleros, que incluye también la posibilidad de generar otro tipo de convenios más específicos, y todo lo que la provincia de Mendoza o Villa General Belgrano decidan que es beneficioso turísticamente para las dos, para Mendoza y para Villa General Belgrano, se puede firmar un convenio complementario y ponerlo en práctica rápidamente. Así que, en ese marco, la villa firma este convenio y la verdad que es muy beneficioso. Y a partir de la firma este convenio, se empezaron a acercar al stand de Villa General Belgrano a otros destinos turísticos importantes, como es el caso de Salta como provincia, como es el caso de Calafate, como también como municipio, y también Pinamar. Bueno, con ellos tres estamos hablando, con el que más avanzado estamos con el de Salta, pero con los otros dos destinos también estamos hablando en la búsqueda de un convenio que sea beneficioso para Villa General Belgrano. Digamos, a nosotros nos interesa que todos los destinos turísticos a donde nosotros promocionamos y todos los destinos turísticos que quieren promocionar en esa villa tengan un nivel determinado, que estén a la altura de Villa General Belgrano. Y creemos, primero que Mendoza lo está, creemos, o mejor dicho, nosotros estamos a la altura de Mendoza, creemos que estamos a la altura, al mismo nivel que está Salta, y creemos que, por supuesto que nosotros tenemos que seguir hablando para llegar a un punto de equilibrio y que a Villa General Belgrano le sea conveniente firmar ese convenio. ¿Cómo es que un municipio firme un convenio con una provincia, con un gobierno provincial? ¿Esto habla de lo bien instalado que está en el concepto de generar la localidad como destino turístico? Sí, no es común, no es común que un Estado provincial firme con un Estado municipal. Este convenio se viene trabajando ya desde hace mucho, cuando nosotros estuvimos en Mendoza en la fiesta de la Vendimia de este año, seguimos hablando, ya habíamos iniciado las conversaciones en la fiesta del sol con Espina, que es el Ministro de Turismo de Mendoza, seguimos conversando mientras estuvimos en Mendoza en la fiesta de la Vendimia en marzo de este año, seguimos conversando en otros encuentros que se dieron y mantuvimos siempre una conversación muy fluida respecto de cómo llegar a un buen puerto con este convenio. Porque muchas veces se hablaba de firmar un convenio para promoción, se hablaba también de firmar otro convenio de capacitación, se armaba de firmar otro convenio, entonces la idea que prevaleció fue firmar un solo convenio marco donde nos habilitar a su vez para firmar otro tipo de convenios complementarios de este primer convenio. No es normal, pero habla la clara de que Villa General Belgrano viene haciendo un trabajo importante en la promoción turística y que ha posicionado nuevamente un destino como el nuestro dentro de los primeros destinos a nivel nacional.